Rigo con calor, mis ceviches de camarón Entre se divisa el camarón En Cartagena, se no como la ritana La negra pón, se no como no Simón Yo quiero que me me den ceviches de camarón Yo quiero que me me den ceviches de camarón Y viva las playas do meu Brasil En Iles de San Andrés, sabroso es el camarón También en Panamá, que rico es el camarón Y sobre la arena de entero, de posa el camarón Y sobre la arena de entero, de posa el camarón En Cartagena, se no como la hielena La negra pón, se no como no Simón Yo quiero que me me den ceviches de camarón Cuando sueño con mi amor Serviches de camarón Para España me voy con mi negro Simón Para Aruba me voy con mi negro Simón Y de nuevo, ¿quién ama? ¡Ey, llama! Y la sonora brasileira Un abrazo de Bec Alves Las playas de Cabedero de un pestoa Iracema, Ceará Y Calieta de Pernambuco Yo quiero que me den ceviches de camarón Cuando sueño con mi amor Cuando sueño con mi amor ¡Qué rico es el camarón! En las playas de Ecuador Ceviches de camarón En las playas de Brasil ¡Qué rico es el camarón! En Puerto Rico, sabroso es el camarón En Alcapulco, ceviches de camarón Yo quiero que a mí me den ceviches de camarón En las playas de Marbería ¡Qué rico es el camarón! Para España me voy con mi negro Simón Para Aruba me voy con mi negro Simón ¡Qué rico es el camarón! ¡Qué rico es el camarón! Las playas de Brasil Com Camarón Com Camarón Y las playas de San Salvador Un abrazo de Bec Alves Para toda Bahía Yo quiero que me den ceviches de camarón Y sobre la arena ardiente ¡Qué rico es el camarón! En las playas de Pordor Ceviches de camarón Cuando sueño con mi amor ¡Qué rico es el camarón! Yo quiero que me den ceviches de camarón En Islas de San Andrés ¡Qué rico es el camarón! La tarde adulta andada Ceviches de camarón Y también Cambuyú ¡Qué rico es el camarón!